Con el cabo de tu propiedad. La cara ha sido una buena opción, ¿no? La tautica ha sido una buena opción de regalo. Comienza con los hamburguesitos de Inver y ve que los dejo en el aire. A ver, hay una musiquita por ahí. ¡Mamá, conmigo! Pero, ¿dónde vas? Ya está, por ahí. No, ya recibí. No, 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 no. ¿Qué haces con los niños? ¿Qué haces con los niños? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué haces con los niños? ¿Qué haces con los niños? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Promoción Miguel Ventura. ¡Pimpón! Promoción ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo para la linda gente del BSC 313 de Tango May. ¡Para mí! 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 ¿Para qué entupan? Acá no hay dejado, ¿sabes? No, Ricardo, acá no hay dejado, ¿sabes? Todos los que están en cola. A ver, los niñitos, los niños, no hagan desorden, por favor, este regalito es para todos. No hagan desorden, niños. Los niñitos, por favor. Van recibiendo su regalito y van saliendo, por favor. No, 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 no. Homero Delgado, salgo acá a Roma, buenas noches. Saludos para la linda gente de la 313. A ver, ¿pasa esto, niñito? Por favor, ¿quiénes regalos para todos? ¡Pelota! ¿Qué quieres pasar? ¡Pelota! No, está bien, está bien. Que lo infle ahí lo mismo, ¿verdad? ¡Evelyn! De acá pasas a recoger tu caja de chelita. No, es que tú tienes que ver. Al niño dulce, no mal dulce. Dulce nada más. A los pequeñitos dale. A los pequeñitos dale. A los pequeñitos dale. No hay guaraná. No hay guaraná. No hay guaraná. Agradecemos a toda la gente, a todos los niños, niñas que hayan asistido acá a un pequeño evento. Por Navidad, la familia Romero Arana, Montalvo Romero, Linares Romero, Molina Romero, Toscano Romero. Y a todos los familiares, gracias por su aporte a todos.